es el canal es un canal de riego que riega antiguamente regaba a partir bien dicho toda esta zona que eran zonas agrícolas y esa agua que viene del río maipo canal san carlos canal san carlos y que después desagua en el río mapocho nosotros en la equitania estamos regamos nuestro viñado con un canal muy similar a este un poco más pequeño que el canal las perdices si el canal las perdices viene paralelo al canal san carlos pero más arriba entonces la bodega está dentro del santiago está dentro de santiago como puedes ver vamos aquí dentro de santiago en unos minutos más llegaremos a la viña y ya ves la ahí ya puedes ver los viñedos nuestra bodega y estamos aquí entre medio de la ciudad mucha gente dice que este es el chateau obrion de santiago así nosotros realizamos los vinos con felipe y con eduardo yo estoy en el equipo hace cuatro años nuestros vinos son el reflejo de los lugares donde están plantadas las vidas nosotros tratamos de ser súper respetuosos con las características que viene la uva luego en el jugo y posteriormente en el vino y somos los encargados de determinar las fechas de cosecha mediante principalmente la degustación de las vallas es súper importante porque de eso va a depender mucho el perfil del vino a lo largo del tiempo bueno aquí estamos en peñalolén en un viñedo que que se eligió hace 33 años esto no era viñedo eran en un campo con nogales damascos frambuesas y los socios fundadores de esta viña que es mi padre felipe de solmiñac bruno prats que era el dueño de chatocos esturnel y paul pontalier director general de chateau margot ellos buscaban algo muy especial buscaban un terroir que tuviese elegancia que tuviese un tuviese la posibilidad de hacer vinos que pudiesen envejecer como los famosos de ellos de chatocos esturnel los famosos bordos y encontraron esta zona que es peñalolén o macul debido a que mi padre trabajaba en la viña de al lado que es cocciño macul y pudieron probar vinos antiguos se dieron cuenta que estos vinos podían envejecer con una elegancia que no habían podido probar ni aquí en chile en ninguno de los valles y también incluso en argentina que habían estado buscando en mendoza entonces se encontraron con este terroir que era muy bueno y decidieron buscar algo aquí y encontraron este terreno como les contaba recién plantaron aquí y se plantó cabernet sauvignon y un poco merlot el merlot no funcionó el suelo es malo para merlot mi papá siempre dice que es el peor vino que él ha hecho en toda su vida y nos dedicamos 100% al cabernet sauvignon hoy en día tenemos este campo de 18 hectáreas de las cuales hay 12 plantadas que estamos renovando porque tenemos ya algunas parras que están viejas están muriendo entonces estamos renovando esta plantación con clones antiguamente este originalmente este viñeo está plantado con una selección mazal no sabemos cuál es la esta selección mazal pero es una cabernet sauvignon incluso creemos que pueden haber plantas de cabernet frank entre medio ya pero hoy en día estamos trabajando esta replantación con tres clones diferentes de cabernet sauvignon para tener algo un poco diferente para que no se note tanto el cambio para que hayan diferente no hay en tratar de que el vino no cambia mucho de aquí a que terminemos esta replantación nuestra familia es originalmente de francia venimos de la región de caos ya de donde viene el malbec la familia de sol miniac y mi papá estudió en francia él después de estudiar agronomía y enología aquí en santiago en la universidad católica él se ganó una beca para ir a estudiar a bordeaux estudió en bordeaux en los años 70 con grandes profesores como el doctor emil peinó con rivero gañón y él estudió vinicultura y enología entonces estudió con los mejores estudió y él quedó con una influencia francesa en los vinos muy importante elegancia vinos no tapados en madera que hoy en hasta el día de hoy desde los inicios de aquitania se han traspasado a nuestros vinos nosotros tenemos un viñeo que vi que está 650 kilómetros al sur de santiago de donde estamos hoy en día en la ciudad de traillén allá tenemos una plantación de chardonnay pinot noir y sauvignon blanc y esa la iniciamos también hace 30 años fuimos los primeros en plantar allá nosotros le pedimos al ministerio de agricultura de chile crear esa denominación de origen que no existía en chile el valle del mayego no existía como denominación de origen y una vez que nuestro vino sol de sol chardonnay nació y fue todo un éxito tuvimos que ir donde el gobierno y decimos necesitamos exportar este vino pero necesitamos denominación de origen y ellos nos dieron esa denominación y hoy en día gracias a dios no somos los únicos productores hay más productores lo cual también nos ayuda a promover estos vinos a promover esta este valle que es bastante único la verdad y que hace vinos de gran gran calidad crees que esa región vale de mayo después no vamos comparar después de la margen izquierda de bordeaux tiene los mejores camiones aviones del mundo yo creo que no estamos lejos no estamos nada de lejos hemos hecho catas a ciegas en grandes concursos internacionales y y siempre nuestros vinos quedan en un top 3 entre los mejores vinos ya sean de bordeaux italia y eso se lo da la elegancia yo creo que quizás a veces cuando estamos en una cata muy grande con muchos vinos muy a veces potente nuestros vinos a veces no sobresalen mucho pero cuando están están hay pocos y con los mejores si estamos muy cerca creo que sí yo creo que hay un gran potencial y es cosa de promover un poco y darlos a conocer y hacer comparaciones justas entre estos vinos estas viñas tienen entre 31 y 32 años hoy en día justo yo te diría que estamos terminando la pinta y aquí mira todavía tengo unas uvas verdes son las últimas que están terminando la pinta pero si ya las probamos probamos un grano tenemos ya el dulzor que está aquí está empezando la madurez hoy en día nos faltan prácticamente dos meses para la cosecha viene un periodo lento de maduración porque por muy caluroso que sea el día aquí en en peñalolén en el valle del maipo tenemos una noche muy fría porque tenemos la cordillera los andes y tenemos un cerro que el cerro de ramón que tiene tres mil doscientos metros de altura ya y durante la noche baja todo el frío de la cordillera los andes y nos refresca la noche versus el día en unos 15 a 20 grados y eso hace que la maduración se alargue por mucho tiempo y termine en un periodo que es mediados de abril bastante frío ya que es que eso es determinante para este tema totalmente totalmente y hay otra cosa que nosotros también hemos hecho un estudio que es que durante la noche cuando baja este frío baja con aromas baja porque es un frío que viene derrapando por la montaña y por los bosques por el monte chileno donde hay árboles y esos árboles tienen aromas y esos aromas se pegan en la pruina que es la cáscara de la uva ya y que después luego se traspasa el vino y eso es muy típico de esta zona y que no lo vamos a tener 20 kilómetros más abajo en un valle del maipo más plano donde está más influenciado quizá o por el río o por la ciudad aquitania aquitania es el nombre de la viña y es viene de la región de aquitania la región de aquitania es la región sur oeste de francia donde está bordeaux y mi familia viene de ahí nosotros somos originarios de la región de la ciudad de caos ya y también nuestros socios bruno prats y paul pontalier eran de bordeaux de la región de aquitania entonces decidimos ponerle aquitania la viña luego tenemos el vino sol de sol sol de sol son nuestros vinos que vienen del vahil mayeco y es una es un juego palabras sol es esta gran estrella el astro que nos da la vida nos da la luz y a las plantas la fotosíntesis y en francés el sol no es el sol es el soleil pero también es el suelo de donde la planta toma la energía toma sus vitaminas son sus minerales y toma el agua y es la parte como que nosotros no vemos como un poco la parte espiritual de las plantas y después tenemos un tercer sol incluido en este juego de palabras que es de sol miniac que es mi apellido que es la familia que hacemos este vino y de ahí viene sol de sol lazuli no nos olvidemos en nuestra joya de vino en nuestro icono cabernet sauvignon que hacemos con estas mismas parras las mismas uvas y lazuli vino el nombre de la piedra lápiz lazuli en chile chile es uno de los únicos productores o de esta piedra preciosa ya y nosotros cuando queríamos ser un vino queríamos ser una joya queríamos ser una joya chilena elegante bonita que sea rica de tomar muy suave igual como es el lápiz lazuli y por eso decidimos nombrar los lazuli este vídeo es orgánico así que pero estamos felices porque la calidad está muy buena la producción prácticamente la misma así que felices de tener un vino orgánico va a ser nuestro primer vino orgánico del azul y 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 Aquí tenemos una calicata. Aquí podemos ver un poco el perfil de este suelo. Aquí estamos en un suelo que se llama de Pied du Monde, como dirían los franceses. Estamos en los pies de la montaña de la cordillera de los Andes. Tenemos un suelo que es un suelo relativamente pobre. No tenemos un gran suelo de origen orgánico, que solo tenemos aproximadamente aquí 50-60 centímetros de suelo de agricultura, que es con una base un poco un limo orcilloso. Luego podemos empezar ya a ver los suelos coluviales de la montaña, de estas piedras que bajaron de la montaña cuando creció hace millones de años. Y tenemos este tipo de piedras que podemos ver acá, que son piedras muy de cordillera, un poco redondeadas porque bajaron acá. Entonces, a medida que nosotros vamos regando, el agua tiende a bajar muy rápido, ya que no retiene mucho esta capa. Y las raíces se van profundamente a buscar agua. Y se encuentran con esta mineralidad, con estas piedras que vienen de la cordillera de los Andes y que nos da un terroir muy especial. Son unas terrazas coluviales que se llaman de aquí. Aquí un conejo hizo su cueva, ahora recién, hace pocos días. Esta bodega no tiene climatización por dentro, pero cuando estuvimos adentro es bastante fresco. Está fría. ¿Y cómo funciona eso? Por dos razones. Una, por aquí entra aire, por estas pequeñas rendijas entra aire y sale por las chimeneas que están arriba. Entonces tenemos un colchón de aire que nos ayuda a refrigerar y a mantener bien la temperatura. Y la otra es que las puertas de la bodega durante la noche las abrimos y entra el frío de la noche. Y durante el día las cerramos y guardamos el frío adentro. Y eso nos ayuda mucho. Se está nos estabilizando por frío y en este momento un vino que lo vamos a embotellar en algunas semanas más. Esta es nuestra bodega de fermentación. Aquí tenemos capacidad de 220.000 litros. Son estanques bastante pequeños de 20.000 litros. Y aquí pasa harto de 20.000 litros. Y algunas barricas para fermentación. No, estas barricas son barricas que usamos para los vinos de prensa. Una vez que prensamos los vinos, se guardan estas barricas que son más antiguas, que no aportan mucho tanino, que no aportan mucho, quedan aquí. Ya los vinos para la mezcla final donde después agregamos con muy poco porcentaje el vino de prensa a la mezcla final para darle esa estructura que es necesario. Esta es nuestra bodega de barricas. También tenemos un poco de acero inoxidable donde hacemos la mezcla. Aquí en estas barricas hacemos mucho nuestra fermentación de sol de sol chardonnay. Sol de sol chardonnay es un vino que vive toda su vida entre barricas. El jugo llega, se decanta un poco en acero inoxidable, unas pocas horas, y luego se pone en barricas francesas, de 225-400 litros, y se siembran las levaduras. Usamos una levadura especial, la cual nos ayuda a obtener muy buenos resultados en aromáticos y de sabor y de complejidad. Y durante toda la fermentación el vino vive en la barrica, y luego la fermentación sigue viviendo en la barrica durante 8 o 9 meses. Durante ese tiempo hacemos batonnage una o dos veces a la semana para generar una buena integración de la madera, las levaduras que todavía están adentro. Y lo más interesante, que yo diría que a mí personalmente me encanta que pasa en este proceso, es que estas levaduras que hoy en día ya están muertas y que siguen ahí dentro del vino, ayudan a proteger el vino de la oxidación. Entonces no necesitamos añadir sulfuroso ni sulfitos, nada, durante esos 8 meses, sino que solo movemos, removemos estas levaduras que están agonchadas en el fondo y las levantamos y ayudan a proteger el vino de la oxidación. Esta es la roca madre, la tosca, que hay en el Valle del Mayeco, debajo de esta capa de arcilla roja, muy mineral, que es de origen volcánico. Y esta es una tosca que vino desde la cordillera, que está ahí desde la última glaciación. Entonces tiene un poco de todo integrado adentro, se parece casi un cemento. Es muy increíble. Y también tenemos las rocas volcánicas que están sobre esto, que son las rocas que explotaron del volcán y que fueron arrastradas o llegaron volando. Mayeco, estas dos rocas son de Mayeco. Entonces tenemos la línea Aquitania, que es una línea premium, donde tenemos un Cabernet Sauvignon, que es de este viñón. Carmener, un Rosado, que es a base de Cabernet Sauvignon. Un Chardonnay, que viene del Valle del Mayeco, pero a diferencia de Sol de Sol, este es un vino que no tiene madera. Es 100% cero inoxidable y es muy interesante. Y luego nos pasamos a la línea Sol de Sol, donde tenemos Sauvignon Blanc. Tenemos un Chardonnay, famoso, que es 100% madera. Después tenemos un Brut Nature, que es un espumante de método tradicional, hecho de 50% Chardonnay, 50% Pinot Noir, y entre 24 y 36 meses en barrica. Va, en las líneas. Y finalmente tenemos en la línea Sol de Sol, un Pinot Noir, con el cual también hacemos este Brut Nature, que se hace de estos dos vinos. Y después tenemos nuestro gran vino, que es Lazuli. Lazuli Cabernet Sauvignon es nuestro ícono. Elegió mejor Cabernet de Chile varias veces por la guía de Escorchado, con 97 puntos, un vino de los grandes Cabernet de Chile. Y después tenemos un segundo vino, que es Paul Bruno, que este fue originalmente nuestro primer vino, ¿ya? Que lo volvimos a reeditar hace poco y que ha tenido mucho éxito y es muy querido porque es un estilo muy clásico de Cabernet. Mi padre, Felipe de Solminier, Bruno Prats, que era el dueño de Chateau Gosset Tourneil, Paul Pontallier, que en paz descansé, era el director general de Chateau Margot, y Guilhem, que es el dueño de Chateau Gosset Tourneil, que en paz descansé. Es uno de los dueños de Champagne Bollinger. Y él fue socio nuestro, pero hoy en día solo es director. Pino normal. Puede. Del Valle del Mayeco. Mayeco ese. Este es la Azuli 2019, nuestra cosecha actual de la Azuli, fue lanzada hace un par de meses, estamos muy contentos, una de las cosechas yo diría de la Azuli más estructuradas, con más cuerpo, más volumen y es algo que hemos estado buscando en el tiempo, pero siempre guardando esa elegancia que caracteriza a nuestro Azuli. Es un 100% cavernés o viñón de aquí de Peñalolén y con un potencial de guardia impresionante. Este vino, no tengan miedo a guardarlo más de 20 años porque es una maravilla. La gente nos dice, oye, pero el color de tu vino es como muy... la gente, el 2019 está prácticamente igual al del 2006. Y es principalmente, nosotros creemos que aquí el color de nuestra uva es un poco insolada, un poco por la altura. Nosotros estamos a 700 metros de altura aquí, hay alta irradiación solar, cuando si yo camino por el campo una hora, quedo rojo, muy quemado. Y la uva yo creo que sufre de lo mismo. Creemos, en el fondo, que le quema un poco el sol, le quema un poco ese color y tenemos este color un poco más aladrillado. Esta es la cosecha número 22 de Sol de Sol. Ah, empezó en 2000. Empezamos en 2000 con la primera. De hecho, tendría siendo la 23, para ser precisos. Y este es un clásico ya de Chile y de Sudamérica. Sí, de lo ya no. 1992 El que se medió al sol EMI y y y y y Gracias.